Hola, estamos esperando que se conecte más gente en esta transmisión, no sé cuántos vayan ya, esperen que nos den muchos, muchos, muchos corazones, muchos, pero muchos corazones. Estoy en el camerino más VIP de la Arena Monterrey, pero no les voy a decir a quién le pertenece, pero lo estamos usando mientras no está. Y el día de hoy, que es el Juego de las Estrellas, organizado por la Mejor, pues me topé a un amigo, que yo seguía en las redes sociales, que se llama Yosimar. Bueno, sus redes sociales no son Yosimar, son ¿se di qué? Sequide. Sequide. Tengo dislexia, se nota. Sequide. Bueno, yo lo seguía porque después de tener a mi hijo, tuve, padecí de, pues, el dolor de la ciática. Me dolía mucho, lo seguí porque pensé en marcarle y en contactarlo, pero se me quitó y ya no. Como azar es el destino, me lo topo y me empiezo a checar mi columna y me dice, estás chueca y tienes inflamado la lumbar y no sé qué tantas cosas traigo mal. Y ahorita en vivo, él me va a desenchocar, o sea, me va a acomodar. Yo no sé qué vaya a hacer, pero ya me estaba momiado porque está sacando mucha cara. ¿Qué estás sacando? Saluda, Ayosimar. ¿Qué tal? Ay, saludos a toda la gente. Este, bueno, el día de hoy me la topé, este, la vi y dijiste, ¿sabes qué? Tú estás un poquito mal. Me delejes. ¿Tu vida es un problema? Hace, fue, hace como unos diez minutos y dije, bueno, el día de hoy vamos a atender porque si pueden darse cuenta tantito, porque la gente va a preguntar qué es lo que tiene, ella tiene inflamadas las lumbares acá. Aquí debe tener aquí ya formada lo que es el sacro, no lo tiene formadito, su columna todavía desviadita. Y vamos a empezar a hacer un ajuste, vamos a empezar a ajustar el cuello, hombros, codos, muñecas, rodillas, tobillos y unas venturas en la cintura para quien le guste un comentario de hoy. Vamos a empezar, ¿ok? Y aparte, Ayosimar, pues es que cómo voy a jugar con yo, te voy a dejar para que debutes con tres goles hoy. Listo, vamos a empezar. Aquí primero derechito, vamos a empezar primero con los hombros, ¿ok? Mira acá. Listo. Vamos a los codos. Listo, la narita. Otra mano. Ah, es doloroso, eh. No toca que déjate, aquí se acuscar el bordel, no es doloroso. Al contrario, se siente rico. Vamos a alcanzar, acá como cabalos acá, vamos a arropear su espalda, ¿ok? Ahora vamos a tu cintura, ponte de ladito, viendo mami, vamos a checar su cabeza que es el problema de ella, se va a escuchar muy fuerte aunque no es fuerte el ajuste, toma aire, está en la gona y está tronando, suelta, escucha, duele, no duele, risa, se siente rico, toma aire, soltamos, eso, escucha este, ok, ahora vamos a otro ajuste más, boca abajo, toma aire, soltamos, una más, soltamos, 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 eso es parte de lo que le llegó en la columna de ayer, toma aire, y suelta, eso, una más, toma aire, soltamos, uno, dos, y tres, el último, uno, dos, y tres, mira si el cintura está derechito, toma aire, soltamos, soltamos, sentadita, el cintura está agrandeada, como se siente tu público, súper rico, ¿te suele algo? Nada, 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 estoy muy bien, entiende para comprar todo el cintura, vos tomas la cara de tu cabezita, toma aire, suéltalo y le caiga un poco de vuelta, claro, ahora vamos a la cerveza del pastel, ok, toma aire, suéltalo, adelante Isa, mira, una más, toma aire, soltamos, monté el pie, pero que estoy flotando, lo que estoy flotando, esperen, se me quita uno a ver, la vez hizo por acá, para que la gente vea, la gente como quiera ya observó como estaba al principio, se pasó con la bolita que tiene aquí, ahí está, no hay nada, ya que no, ahora vamos a desinflamarte un poquito más, la rayuela, ¿qué dice la gente? Dice que Josimar se quiere pasar de lanza, te lo juro, mira, voy a leer un comentario de Tere Zalanderos, que dice, ¿por qué cuando le bajó un poco el short para sobre, para sobarle, voltea la cámara con cara de que se quería pasar de listo? Ah, que tú volteaste con cara de, ay, espera, algo te van a hacer. Dice Gus y Gala, que dice que no la maltrates mucho, al contrario, la están reparando. Para todos los seguidores de mi amiga, vamos a ver un poquito, esto es aplicación de la ventosa, esto ayuda a la relacación muscular, si ustedes siguen a ella, se dan cuenta que tienen un poquito de haber dado a luz, ¿no? Sí, cuatro meses. Tienen cuatro meses de haberse aliviado, para todas las amigas que siguen a ella y que van a dar a luz, confiarte a uno único, les recomiendo quiropráctica, la quiropráctica ayuda para mejorar lo que es el área lumbar, bajar un poquito lo que es el área de la pelvis y el sacro, que no estén juntos, y que no les dé esa inflamación que tienen ahí en la cintura. A eso muchas veces se le llama también como la cadera abierta. Ustedes van a escuchar, oye, tengo la cadera abierta, no puedo comer mi columna. Esto, estamos cerrando su cintura, estamos mejorando su cadera para que mejore la circulación y la pelvis que se abrió en su momento cuando dio a luz, se vaya comando todo a su lugar. Estas ventosas le ayudan para mejorar la circulación, sacar todos los gases que estuvo con lo del bebé que nació, todo lo de la operación. A veces cuando ustedes, madres de familia, tienen algún bebé, tienden a estar inflamadas después del primer mes, se han dado dos cuentas. Esto es para mejorar la circulación y desinflamarte por completo. Ahorita se van a dar cuenta, después de que le quiten las ventosas, va a quedar una marquita. Pregunta importante, ¿duele? No. ¿No es doloroso? La marca que te deja es por lo que es la succión que hace en tu piel, pero solamente es para mejorar tu circulación, ¿ok? Pregunta a la gente que dónde te pueden encontrar, que necesitan eso. Ok, mi Instagram es aquí de MTY, me pueden encontrar en mi consultor en el Tecnológico de Monterrey, estamos en Luis Elizondo, número 400, en la Colonia Altavista. Luis Elizondo, número 400, Colonia Altavista. Y bueno, atendemos desde personas de la tercera edad a... Pero bueno, bien. Espera, 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 porque se está renaudando por ahí el... Dice que cuando vas a Estados Unidos, que cuando va a venir a Argentina, boludo. Saludos para toda la gente de la zona de Argentina, saludo para todos allá, para vos, saludo para toda la gente de Argentina. En Saltillo también, la gente te quiere en Saltillo. Sí, miren, observen esto, vean cómo se desinflamó la de los manos, ¿saben? Aquí ella tenía todo inflamado, vean cómo le quedó un huevo acá. Ahí está. Vean a esa compañera arriba, para cómo decirte. Mira, si tú te soleas, de cuatro o cinco días se te van quitando, ¿ok? No es normal. Pero, si tú no estás desinflamada... Sí, ya no me duele, antes me tocaba aquí, me lo olía. Preguntan por el precio y me decirles que no es carero, Josimar, y vale la pena. Josimar, vente para desprimir esta transmisión y recomendárselo. Yo, por decirle, no había ido, pero súper recomendable y voy a regresar. Ya me pudo poner así. Derechita, ¿no? Ay, lo amo. Bueno, a tus órdenes. Bueno, igual como ella, a todos ustedes, hombres, mujeres, a sus órdenes, mejoras en un 100%, un 80%, un 90% si la lesión no es tan grave. Y si es grave, también te vamos a ayudar. Todo lo que es quiropráctica, lesiones deportivas, lesiones no deportivas, a tus órdenes, si quieren aquí, y dejenos por ese derecho. Amigo. Gracias, si quieren.